¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal, soy Silver y estamos en un nuevo vídeo del Howard Legacy, esta vez para traerte todas las pruebas de Merlin. En este vídeo te voy a enseñar todas las localizaciones y cómo pasar las pruebas. Dado que son muchísimas pruebas, voy a dividirlo en varios vídeos, así que si no te quieres perder las demás partes, te recomiendo que te suscribas al canal, le dejas la campanita para que te avise cuando estén subidos los vídeos y por supuesto déjate un maravilloso like si te ha servido de ayuda, ya que eso me ayuda a mí mucho en crear más vídeos como este. No me demoro más y te dejo con el vídeo. ¡Con fringo! ¡Accio! ¡Con fringo! ¡Con fringo! Estas pruebas de Merlin no van a derratarme. No hay nada por aquí. ¡Flimendo! Ahí va esto. Listo. ¡Sí! 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 rebelio ah 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no LUMOS LUMOS Hasta Merlin estaría orgulloso. LUMOS 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 ¡Fulpendo! Ahí va eso. Listo. Reparo. 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 Hasta Merlin estaría orgulloso. Reparo. 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 Estas pruebas de Merlin no van a derrotarme www.feyyaz.tv